La gobernadora encargada del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, dejó claro que el gobierno departamental no ha prohibido la utilización del Estadio Deportivo Cali para la realización de espectáculos ni para que el equipo verde y blanco juegue sus partidos en este escenario. También las autoridades del municipio de Palmira se han pronunciado. Lo que hizo la gobernadora encargada, María Cristina Lesmes, fue oficiar al alcalde de Palmira, Jair Ortega Samoní, para que tomen las medidas que garanticen el espectáculo y la integridad de los asistentes, tal como un plan de contingencia y emergencias, controles de acceso de la zona de parqueaderos, salubridad, entre otros, ya que el estadio está ubicado en la jurisdicción de la Villa de Las Palmas. Lo anterior con base en un informe entregado por la Policía Metropolitana de Santiago de Cali el pasado 2 de enero, en el que se emitió un concepto desfavorable sobre el uso desfavorable del estadio del Deportivo Cali para encuentros de fútbol de las categorías A y B y espectáculos masivos, una vez analizado los problemas e impactos que generó el último encuentro en ese escenario entre el Deportivo Cali y el Atlético Bucaramanga. El mensaje es que nosotros no tenemos color, que no estamos yéndonos contra el Deportivo Cali, que estamos tratando de garantizar como nos corresponde como autoridad departamental la seguridad de los vallecaucanos y de todas las personas que lleguen a este escenario, que podrá llegar a ser el mejor del departamento si se adecua y si se toman las medidas de seguridad que se requieren. Finalmente, María Cristina Lesmez dijo que la Gobernación del Valle acompañará a las autoridades de Palmira y a todas las que deben intervenir en este proceso, a lo que el mandatario de los palmiranos respondió que se trabajan los requerimientos para brindar lo necesario en este escenario deportivo. Yo creo que he acogido esa inquietud, sé que no está prohibiendo la Gobernación del Valle del Cauca porque es competencia de Palmira, pero ya aquí los que tenemos que ver con los permisos y con la seguridad de los ciudadanos que van a presenciar un partido o un evento, pues vamos a tomar ya con más rigurosidad decisiones que velen por la seguridad de los mismos. Por ejemplo, tienen que haber vías de descongestión, tienen que haber vías de salida y no las hay. Yo creo que allí tienen que mejorar los directivos del Deportivo Cali porque lo que prima es la seguridad de los ciudadanos que van allí. Es decir, ¿se van a restringir algunos espectáculos donde la aglomeración de públicos sea demasiado grande? Por ahora creo que sí, por el bien de la ciudadanía, es lo que he pensado, no prohibir totalmente el cierre del estadio, no, porque hay unos partidos que no lo ameritan, yo creo que con el control de la policía y el plan de emergencia que siempre se presta, desde aquí de Palmira yo creo que se pueden realizar algunos partidos, pero un evento masivo, por decir algo, un concierto que siempre van miles de personas, eso no lo podíamos hacer allí. Y unos partidos con unos equipos que tienen una historial de hinchada o que son más, que la gente frecuenta más estos partidos, coloco siempre el ejemplo de América Cali, aquí no se podría realizar.